Bienvenidos a su canal Arte con Todo. ¿Cuántas veces hemos jugado a hacer castillos y figuras en la arena de la playa? Creo que tanto ustedes como yo lo hemos hecho muchísimas veces. En Arte con Todo siempre invitamos a los mejores y por eso hoy hemos invitado a uno de los mejores escultores de arena en el mundo. Al japonés Toshihiko Hosaka. Él nació en Akita, Japón. Se licenció en escultura en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio. Empezó a esculpir la arena mientras estudiaba en la universidad. Desde que él se graduó ha estado haciendo este tipo de escultura y obras tridimensionales de diferentes materiales para vivir de esto. La formación de él como escultor y su gran habilidad le permiten representar a la perfección la forma que él decide hacer. Toshihiko nunca utiliza algún núcleo, moldes o adhesivos durante todo el proceso de elaboración de una escultura de él. El único material que él necesita para desarrollar sus figuras es arena, sencillamente arena y un puñado de herramientas de escultura de metal. Se puede pasar horas, a veces días, esculpiendo montículos de arena húmeda, pero el resultado es siempre impresionante. Este tipo de esculturas se consideran efímeras. Sus obras, a pesar de que sean grandes, nunca van a perdurar en el tiempo. Muchos artistas están obsesionados con dejar algo de sí mismo para la posteridad, pero para Osaka la belleza está en cada momento. La arena no es de él. Por eso él siempre dice que la arena que ha trabajado vuelve a la tierra, vuelve a sus orígenes como nos va a pasar a todos. Le fascina crear nuevas formas y en concreto le gusta mucho la idea de poder crear una nueva escultura con la misma arena de una escultura anterior, para darle nueva vida a todas las obras. Es una pena que el arte con arena sea solo temporal, pero para asegurarse de que su hermosa creación dure un poco más de lo normal, la arena se seca al sol y debe mantenerse ligeramente húmeda con agua para poderla moldear y tallar. Osaka ha sabido darle vida a sus proyectos cada vez más monumentales, tanto que la dimensión desafiante se ha convertido en uno de sus elementos característicos de su obra. Sus esculturas requieren de mucha gente a veces para ser realizadas, ya que el procesamiento de la arena con agua debe realizarse en un tiempo limitado. La grandeza de los proyectos se encuentra cada vez más en favor de empresas e instituciones que muy frecuentemente le financian nuevas obras con fines comerciales o con motivo de alguna celebración o algún evento conmemorativo. A simple vista uno ve todas las arenas como iguales, pero no es así. Él quiere empezar un gran proyecto en una localidad japonesa de Aichi, donde la arena es extremadamente suave y seca. Va a ser difícil lograrlo, pero será muy gratificante el resultado final, aunque sea solamente para disfrutarla por unas horas. Igual, pues se puede valer de un truco que es común y aceptable para todos los escultores de arena. El secreto para mantenerlas en una sola pieza es una especie de arusol que endurece la materia prima y es el mismo que aplica a las esculturas cuando ya las termina, para evitar que el viento y el sol se la erosionen durante, por lo menos durará unos 5 o 6 días. Este es un proceso similar a cuando construyen carreteras que uno ve que les aplican como un rociador para mantener el polvo controlado. Pero él, con esa preocupación que mantiene por el medio ambiente, Osaka colaboró con una empresa química japonesa y llegaron a fabricar un aerosol ecológico, al que él le llama San Art Club. Las esculturas de arena de Osaka abarcan temas que van desde la mitología de Japón, India, Grecia, Roma, desde el estilo renacentista incluso a veces se ven hasta imágenes de temas del siglo XXI. No son sencillos castillos de arena, sino que son una verdadera concepción del arte encaminada en la búsqueda de una belleza absoluta, sin construcciones y sin necesidad de que perduren el tiempo. Porque siempre la belleza está en ese instante en que él la termina. Si ustedes detallan muy bien, todas estas esculturas de Osaka tienen tres o cuatro caras y son composiciones totalmente esculpidas. Mirando sus esculturas tan increíblemente detalladas, es difícil creer que están hechas de arena de playa granulada y no de algún tipo de arcilla, que supone mucha gente que están hechas de arcilla. No, es pura arena. Nosotros todos los que estamos viendo este video tenemos ese honor de estar ante la obra de uno de los artistas de arena más talentosos del mundo en este momento. Él ha participado en numerosos concursos de tallado de arena alrededor del mundo y se ha ganado muchos. El último, el último que él ganó fue uno que realizaron en Taiwán y el tema del festival era héroes. Y él representó a Musahai Miyamoto, que fue un famoso maestro espadachín japonés del siglo XVI. En ese concurso habían 20 escultores de 14 países diferentes y él ganó el premio a la elección del artista. O sea, todos los artistas participantes decidieron que él era el campeón mundial de escultura en arena. La mayoría de sus creaciones las ejecuta en las playas y de ahí es que nace su gran preocupación por la basura plástica en los océanos, las toneladas de basura en las playas y últimamente se está preocupando también muchísimo por el calentamiento global. Por eso él está transmitiendo esos fuertes mensajes con sus esculturas para varios medios de comunicación en Japón e incluso para una portada de la revista Time. Él denuncia mucho a Japón por su adicción al plástico. Dice, nosotros los japoneses también somos en gran parte responsables, ya que Japón produce la segunda mayor cantidad de basura por persona. Para corregir eso tenemos que analizar detenidamente lo que está sucediendo en el océano. Necesitamos pensar en las cosas que hemos estado ignorando simplemente porque estamos buscando priorizar el crecimiento económico, la comodidad cotidiana y demás aspectos que no valen la pena. Para crear esta escultura en la playa de Lioca, en China, trabajó con muchas personas, residentes y estudiantes locales durante 11 días. Esta escultura tiene más o menos unos 170 por 120 pies. Esculpieron letras, marcos y partes de la tierra usando palas, tenedores, rastrillos de los que se usan para jardinería. Había que estar permanentemente humedeciendo la arena porque si no, no se podía lograr. Era un trabajo enorme. Él lo fue tallando poco a poco y al final lo fotografió con un dron para poder darle el equilibrio y la profundidad. El mensaje que él da en esta escultura es que el mar no habla. Entonces, él va a hablar en lugar del mar. Actualmente, están acabando con la vida de muchas criaturas en el mar. La causa es por el plástico, bolsas de plástico, botellas de plástico, espuma de poliestireno, 8 millones de toneladas de plástico que se utilizan cotidianamente. Se vierten cada año en lugares como ríos y océanos y quedan ahí flotando. Y al tratar, al tragar o enredarse en basura plástica, se mueren las tortugas, las aves marinas, las focas, los peces. Está comprobado que resultan dañados y muchas veces muertas. Recuerde que la arena es un mineral compuesto principalmente por sílice. Si ustedes tuvieran este libro, que lo estamos vendiendo en Amazon, podrían fácilmente identificar la cantidad de minerales que se encuentran en las playas. Adquieran este libro que nos ayuda muchísimo a sostener el canal. Gracias por sus compras. Les dejo el link en la parte inferior de la descripción de este video. Para todas las personas que están viendo este video y a los que les va a llegar de pronto porque alguien se los comparta, los canales de YouTube necesitan que estén compartiéndolos con muchas personas con las que ustedes conozcan, que les encanta este tema del arte. Entonces, por favor, compartanlo en todas sus redes, compartanlo con personas que estudien en facultades de arte, de arquitectura, de escultura, con amigos que ustedes sepan que les gusta este tema, compartanlo en todas sus redes, por favor, y denle muchos likes también. Gracias. El premio mayor para cualquier persona que genere contenido en YouTube es conseguir un suscriptor más cada vez. Nuestro número de suscriptores sube despacio, pero está subiendo. Eso significa que a ustedes les está gustando ese contenido, que lo pueden recomendar tranquilamente porque estamos haciendo un trabajo de investigación, de difusión del arte, que es un tema que a muchas personas les gusta. Hay muchos artistas con ese talento oculto ahí. Y aquí lo que estamos haciendo es difundiendo procesos y técnicas creativas. Gracias por suscribirse a este canal y los espero en un nuevo video de su canal Arte con Todo la próxima semana.